Le doy la bienvenida pues a un colega, un gran amigo, que pues acaba de regresar nuevamente a Tucson, Arizona, desde el Distrito Federal. Nada más ni nada menos que Juanes. Hola, ¿qué tal? Hola, Betty. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí, mira, muy feliz, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues un placer. Y más que nada, la bendición que siento de volver a estar contigo. Tú sabes que te quieres, te aprecio mucho. Yo estoy siempre muy agradecido contigo y sí, muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Bueno, pues para seguir, ¿no? Ese rollo que llevábamos muy chido de la moda y la belleza. Y pues miren nada más. Sí, mi peinado, mi peinado, mi maquillaje. La pusimos guapísima como siempre. Y bueno, pues es un placer, Leti, nuevamente. Y pues sí, efectivamente, de regresar de un tiempo que por razones personales me tuve que ir a la Ciudad de México. Pero ya estamos de regreso y con la pila bien puesta, Leti. Ah, el optimismo me encanta de ti porque pues vienes, como dicen, cargadita las pilas. Cargada la pila, cargada la pila, ¿no? Y bueno, pues vienes con también, tenemos el gusto de tenerte nuevamente con el segmento de regreso. Porque antes lo tenías el segmento de belleza y moda en Arriba Tucson. Ahora regresas aquí con nuestra hora con Leti. Bienvenido y pues muy pronto vamos a regresar con este segmento. Sí, efectivamente, el segmento de moda y belleza. Bueno, para que siempre darle los tips de belleza a todas nuestras televidentes, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, darles ese tipo de información de qué es lo que se está usando actualmente, las tendencias de moda en el cabello y en cuestión de maquillaje. Vamos a regresar con el segmento de moda y belleza. Y bueno, pues vamos a traerle lo más innovador en tendencia en cuanto a maquillaje, peinado, corte de cabello, que se estén usando. Bueno, pues para darles esos consejos y esos tips que se merecen todas nuestras televidentes. No, y lo que vamos a hacer es de que las personas, las mujeres que nos sigan en nuestras redes sociales, pueden ganarse el un antes y después de su maquillaje. Les vamos a dar sus regalos. Acuérdense que nuestra hora con Leti se caracterizó mucho en nuestro segmento, porque les regalábamos un makeover completamente gratis. Si nos siguen y comparten nuestros videos, si nos siguen a través de nuestras redes sociales, si ven nuestro programa, Nuestra Hora con Leti, nosotros los vamos a escoger y les vamos a hacer un makeover completamente gratis de parte de Juanes y Nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues así es como vamos a continuar en este momento. Gracias, mi Juanes, y pues ya te vemos en los próximos programas. Aquí estaremos primeramente, Dios. Gracias, Leti, y muy agradecido por estar nuevamente contigo. Continuamos con más de Nuestra Hora con Leti.